Vámonos para arriba, pero ya. Aquí hay temas, pero vamos. Joder, joder, joder. Mira, a ver, ya vienen. Es que vienen todos follados los zombies, tío. A mí no me jodas. Aquí ya están entrando. Es que no, tío. La verdad, me gustaría jugar con alguien, ¿eh? Porque, yo que sé, en solo, pues, como que aburre, la verdad. A ver si alguien que tenga este juego, ¿no? Si quiere jugar conmigo, pues, que me comente. O me mande un mensaje, ¿no? Y ya le digo. Y grabamos, ¿sabes? Grabaría con él, encantado, vamos. La verdad. Dios, todo lo que viene, ¿qué? Todo lo que viene por ahí. Y me voy para arriba porque me van a entrar, seguro. Uf, está ahí. Uy, 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 uy. Voy a sacar puntos. Uf, munición, qué buena esa, ¿eh? Ya está. Así me saco puntos. Voy a recargar la pistola. Son rancheras, ¿no? Es que como pueden venir tan rápido, tío. De verdad. Al menos me pone la música de fondo, ¿no? Aquí, de... Con los zombies, para animarme un poco. Esto me agra nada. Y el perro que no... No para de ladrar. Antes había callado un poquito. Pero ahora he vuelto a... A ladrar. Que no veas, ¿eh? La verdad. Uf, menos mal. Que me he dado la vuelta, ¿qué? Pues ya me están entrando por aquí. Tengo que conseguir 8.000 puntos, pero ya. Empezamos otra vez la musiquita. Me voy a quedar aquí al lado, ¿eh? Para que se oiga. Pues no viene nadie, ¿o qué? La última no me queda. ¡Uf! ¿Cómo me la he jugado hoy? Pues ya está. Ya voy a abrir ahora la última, pero ya, vamos. ¿Qué hay aquí? ¿Algo, no? ¡Muere! Aquí no hay nada. No sé por qué ponen cajas aquí. Sí, hombre. No me digas que no hay titán, ¿qué? Y la torreta aquí. Qué guapo, ¿no? La torreta aquí, la verdad. Pero la putada es que no ha tocado titán. ¿Sabes? Esta. ¿Qué hago en todo? A lo mejor este es por otro lado también. No sé, tío. La verdad. Joder, mach. En serio, ¿eh? Es que ahora sí que la he cagado porque lo he abierto todo. Y ahora... No tengo ni titán ni nada. ¿Qué? Perro, perro ahí. Mira, verás. Uff. Ya está, estoy muerto. Uff. Le he pasado putas, ¿eh? Aquí ahora. Que va. Que no puedo, tío. Voy a morir. Voy a intentar ir, pero vamos. No hay otro sitio donde quedarme ya. Ya es que está todo abierto. Pero bueno, al menos ya conozco el mapa para la siguiente. Bueno, es para arriba, pero ya. A ver esto. Hostia, mira. Por aquí también se puede, ¿qué? Joder. Uff. Me he cagado. Juro que me he cagado con el puto chillío. En serio. Joder, no. Ya empiezan a venir, pero... Joder. Ya está, ya está aquí el titán, menos mal. Joder. Muere. Esta, ¿cuál es? La bar, esta. Uff. Se dispara lentísimo. Si tengo la oportunidad de comprar mi titán, no. Pero vamos. Tampoco me... Me voy a hacer muchas ilusiones, porque... Nada más que tengo pocos puntos. Anda, mira. Es decir, pocos puntos y salen dobles. De puta madre. Eh. Uff. Me llega a dar otro golpe ese y me mata, ¿qué? Que no me lo quiero comprar, porque están viniendo. Y con lo que tardan en tomarse la bebida, ¿qué? Uff. ¡Maleluya! Ya tenemos titán. ¿En serio, eh? Joder. Y eso es la escopeta. Y aquí, pues... Como que... No hay nada ya. Es que ya está todo el mapa abierto. Ya he abierto el mapa entero. Y yo creo que me voy a quedar en esa zona. Creo que me voy a quedar en esta zona, eh. Aunque como me entren ya es... O morir... O aguanto. Aquí. Es que no voy a poder. Me vienen de muchos lados. Va a ser mucha tela ya. Al menos por la ventana no me vienen. Pero este es un buen sitio, eh. Para aguantar. Aquí. Cuatro personas. No puta madre. Minus puntos dobles. ¡Venga, venga, venga! Al menos he descubierto que si le doy a correr mientras que ya me aparecen las balas abajo. Mira, sí. Y ya puedo disparar. No hace falta que espere todo. A que termine de cargar. Voy a ir arriba y me compro un arma porque es que no tengo. Tengo seis mil puntos. Y los voy a usar todos aquí. A menos que me salga una buena. ¡Uh! ¡Qué buena! Voy a comprar otra vez. A ver si me sale alguna otra pesada. O incluso la de rayos. Va. Eso se puede quedar ahí. Ahora lo suyo sería munición máxima, eh. Y ya pues. Bueno, ya empiezan aquí a venir. Esta es la puta tan... Vamos ya por la ronda 15, eh. Ya son 15 rondas. La verdad es bastante ya. A ver. Eso es lo malo, que ahora me tengo que dar la vuelta. Uff. Vámonos. Recarga, recarga, recarga. Uff. Menos mal, eh. En serio. Menos mal. No sé qué hora será ahora, amigo. La verdad. Que tengo que salir ahora. Y a ver si me da tiempo, ¿no? Si no, pues... Llegaré un poquito más tarde. Tampoco pasa, ¿no? Aquí hay que acabar el vídeo y... Y no quiero salir. Aquí hasta que me maten. Creo que me voy a comprar ahora... El recarga rápido. Porque te hace un gran avión. Así que... Como lo tengo aquí al lado... Me la compro. Tiriiri-ti. Tiriiri-ti. Ah, es aquí. Si tengo... Emergencias tiro de esto, pero del tirón. La verdad. Oh, mira, 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 mira. Que tres van por ahí, por las escaleras, ¿qué? Pues que con la recarga rápida... Ni me hace falta, ¿sabes? Hacer el truco ese. Que bueno, ni el truco en realidad, pero... Lo que sé. Vámonos. Aquí todos en fila, venga. Venga. Quiero puntos, puntos... Mira, un sin piernas ahí. Que recuerdo, ¿eh? Aquellos sin piernas que... Que dejaba todo el mundo para ir a comprar. Pero yo esta vez... No lo voy a dejar. Así que... Vamos ya. Dios, aún viene, ¿eh? Bueno, ¿qué? Vamos... Vamos para la siguiente, es donde lo loco. ¿O qué? Es que no tengo munición. Es que eso es lo malo. Así que voy a ir rápido arriba... Y compro la caja. Ah, bueno, mira, son... Son perros. Así que... Voy a ver si me toca algo bueno. Eso es una mierda. Así que... Ya poquísima munición. Me queda medio cargador ya. Joder, el aullido ese que suena, ¿eh? Joder. Uf. Voy a comprar otro, a ver. Ahora cuando vea al perro ahí, es que le doy, vamos. Sube. Vale. Tiki-tin-tin-tin-tin-tin. Pues nada. Vámonos. ¡Vámonos! Y al sitio. La música esta que tienen las máquinas, la verdad es que están guapas, ¿eh? A ver si las encuentro, ¿no? En el nombre, como se llaman. Hay dos granaditas. Bueno, ya van a venir, ¿ves? Ya están ahí. ¡Boom! Bueno. Oye, yo me estoy aburriendo ya, ¿eh? Que vengan zombies, tío. Tanto tiempo sin matar. Así vienen ya. Solo viene uno, tío. Voy a ir a por ellos, ¿eh? Oye, está todo callado. ¿Qué pasa? Oye, ya en serio. ¿Y el zombie? Esta parte no me gusta, pero nada, ¿eh? Ah, mira. Que se ha muerto ahora, ¿qué? En la parte que digo que no me gusta nada y se muere. Me encanta. Menos mal que no... Que no he ido más al fondo, ¿eh? Si no, me lo hubiera jugado. Pero vamos. Venga, zombies. Bueno, ¿ahora me vienen por aquí también, o qué? Por esa puerta. Fua, pues más chungo todavía ahora. Pero me vienen de tres lados, ¿qué? Voy a tirar una. Hostia, que me entran, ¿qué? Eh, 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 eh. Eh. No me jodas. Bueno, no sé ni cómo coño lo estoy haciendo, ¿eh? Buah. No. Van a venir de ahí. Ahí está. ¿Pu' hasta qué ronda llegaré? Porque ya es la 19. 19 rondas yo solo. Joder. Que si son rondas. Ya está. Me quedo sin munición. Voy a tener que usar esta aquí dando vueltas, ¿eh? Aquí así. De vueltas aquí. Y cuidado aquí. Porque es que si no. Va a ser muy complicado. La verdad es que... Esta ronda va a ser muy chunga. Sí, bueno. Si veo zombies, mejor. Por favor. Ay. Todo lo que viene ya. Y yo sin munición, ¿qué? Hombre. Insta-kill. Voy a ir a cuchillo para no gastar. Me han dado tres golpes. Ahí, ¿eh? Buah. Me llegan a dar el cuarto y me... Y me matan. Buah. Yo me voy para arriba ya. Dios, 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 Dios. No. No me lo creo ni yo, chaval. Qué... Qué suerte. Venga, hombre. Pero qué suerte. Pero vamos. Suerte. Eso tiene un nombre y se llama suerte. Me han dado cinco golpes o seis y no me han tirado. ¿Qué dices? Joder, chaval. Empiezan a vener aquí. Estaba pensando en cambiar en ese momento de armas, ¿sabes? Pero imaginaos que llego a dejar de disparar, ¿qué? Entonces sí que me matan ahí. Buah, ya, es que les cuesta morir ya, ¿eh? Que se con esta arma les cuesta ya. Y gastando los molotov. La verdad, no los quiero. Hostia, ¿qué? Eh. Dios, pero muérete, ¿eh? Lo mismo de antes, ¿qué? Me ha pasado. Dios, me tengo que recargar. No, no, no. No, no. Estoy muerto. Morí. Me han rodeado. Me han rodeado. Bueno, chicos. Hasta aquí el primer capítulo, ¿vale? De zombies nazis en Call of Duty Wow. En mapas personalizados, ¿vale? Venga. Hasta el siguiente capítulo. Ja. Este.